Momento decoración Si, no lo estoy usando muy seguido porque No queremos que se rompa Así que vamos a dejarlo ahí decorando que se ve mucho más tranquilo ¿Saben? Que ese módulo de cámaras que tiene Que es la única imagen que se filtró hasta el momento Y hasta donde vi tiene una resolución de mierda Pero después me voy a dar cuenta al momento de hacer la miniatura Así que si ven las miniaturas pixeladas es por eso Me recuerda muchísimo Bueno, en realidad Lo último que voy a decir, o sea, el último modelo Lo saqué por la página que tiró ese datazo Pero al principio me recordaba mucho a una mezcla de Un diseño de Huawei Creo que de la línea P, pero la vieja Mezcla de un Nokia, de esos que traen Windows Bueno Pero finalmente Ese diseño recuerda muchísimo al Nexus 6P La verdad Es que primeramente sí Son filtraciones Si sale Después voy a hacer un video Sigo que les interesa obviamente Y para conseguirlo Bueno La gente que sea de otros países Nice Lo van a conseguir re piola La gente que sea de Argentina Bueno, vamos a ver si TechSail.arg Se copa Por cierto, el link está siempre en la descripción De todos mis videos Es Sin publicidad Una de las tiendas que más recomiendo Porque veo que laburan bastante Por ahí les falta un poco de stock En el sentido de Catálogo Traen como los más requeridos Pero por ahí Si les mandan mensaje Y les dicen Che guacho ¿Será que se puede conseguir este modelo? Y ve que hay muchísima gente Pidiendo el modelo Y obviamente lo compran ¿No? A lo mejor como que sí Traiga un poquito más de Realme Así que Por ahí les dejo el atazo Pero volviendo al tema del diseño Si ese es el diseño En cuanto a las filtraciones Está muy bueno Y sí Es un flagship Al 100% No tenemos Todas, todas, todas Todas las especificaciones De hecho hay algunas que están como Medias estimadas Como para empezar obviamente su precio Y algunos atazos sobre la batería Y demás Pero aún así Con saber el procesador Y el tipo de memoria que lleva Ya es un completo Gama alta Y la verdad que es un avance terrible Sin hablar sobre especificaciones Del todo todavía Del Realme GT De primera generación Que salió con el Snapdragon 888 Este podría haberse esperado Que traiga el 888 Plus Pero no Realme lanzó la casa por la ventana O Sí La casa No ¿Cómo era? Bueno, no importa Me lo dicen en los comentarios Y le puso Un Snapdragon 8 Generación 1 Esto me lo iba a guardar Para el final del video Pero veo que hay mucha gente Que desde que dejé de decir esto Empezó a olvidarse Sobre la existencia De lo que está en la descripción Así que te recuerdo Acá abajo tenés El link de mi Instagram Me podés seguir Podés ver muchas publicaciones Que hago Muchas historias De hecho En mi perfil O sea Si se meten directamente En mi perfil Van a tener ahí Adjuntado en la biografía Mi link Del perfil personal En la que subo memes Fotos Bueno, fotografía Que hago yo con el Edge Y demás ediciones Muy buenas Que si les gustan Obviamente me pueden seguir por ahí También tienen El link del canal de Telegram Ya que van a ser avisados Cuando se suscriban Activen la notificación Y de paso Dejen un comentario Si quieren Por ahí a lo mejor Un like Por el canal de Telegram Les voy a avisar Sobre todo Más allá de los nuevos videos Y también tienen el grupo En el cual van a poder participar Ya somos más de 650 miembros Así que Dejando de lado el spam Publicitario Entre comillas Que se puede llegar a considerar Vamos a hablar finalmente Sobre el celular Porque como te comenté al principio Antes de pasar la poderosa intro Con la música épica de Terraria Este tiene un Snapdragon 8 Generación 1 Que la verdad es que Si hablé un poco sobre esto De los nuevos procesadores de Qualcomm O sea, de hecho Te dije que cambiaron toda la línea Que ya no es más En la verdad 800 No es más 700 No es más 600 No es más 400 Bueno Teóricamente No debería ser más así Para el resto de las líneas Para la gama alta Sí, ya está confirmadísimo Que es 8 generación 1 O sea que ya Se van del 800 Y para darte un poco De especificaciones Si, Qualcomm Decidió llamar Al Adrino Adrino O sea, no tenemos modelo Ni nada Pero la frecuencia base De este procesador Es de 3 GHz Ya no es más Como el 888 Que era de 2.84 Si no me equivoco Y en este caso La litografía Es de 4 nanómetros Vamos a tener Lo último De lo último Y como un buen flagship Vamos a tener Como base 12 Ahí, 12 Ahí está Gigabytes Según celular Las tiene incorporadas Así que Bueno No sé si Samsung Las cedió O primero las va a utilizar Para el S22 Cosa que puede ser Como diciendo Bueno, esto es mío Primero lo uso yo Después lo usan ustedes Así que puede ser No lo sé Pero aún así Es una buena memoria RAM Con el almacenamiento UF-C 3.1 Acompañando Obviamente La conexión USB-C 3.1 Y ojo con el tema De las pantallas Porque últimamente Es un poco curioso Ver que Todos los gamas altas Están incorporando Únicamente Paneles Full HD Que ya no se usa más El 2K Y eso básicamente Se guardó Para Para no sé Para Samsung Que es el único Que sigue insistiendo Con eso De los 2K Que ojo Está buenísimo En este caso Tenemos un panel 2K Y no solamente 2K Tenemos un panel De 6.8 pulgadas Es un teléfono Bien grande Tenemos Un panel Que es Super AMOLED Está confirmadísimo Que es un panel Fabricado por Samsung Así que por excelencia Debería ser uno De los mejores Que como te comenté Tiene resolución QHD Plus O sea 2K Plus Con una tasa de refresco De 120Hz Y sí Por parte del chipset No me cabe la menor duda Que va a ser capaz De poder mover Estos 2K Con los 120Hz En todo momento En cuanto a sus baterías Y ojo porque He ido a hablar Sobre sus cámaras Que tiene un sensor Muy piola O sea Esa protuberancia Está más que justificada Por uno La capacidad de batería Que va a tener Que es de 4500 mAh Pesa tener una pantalla De 6.8 pulgadas O sea Va a ser una especie De teléfono Bueno Es como el Edge 20 Pro Conclusiones Antes de hablar Sobre O pasar la review Porque sí Próximamente va a llegar Así que No te olvides Suscribirte Es un teléfono grande Pero está desproporcionado Porque el peso Es bastante liviano En este caso Se supone Que debería ser algo similar A menos que la cámara Pese muchísimo Porque es un sensor Muy piola Y ya vamos a hablar Porque sí Tenemos un panel De 6.8 pulgadas Con una batería 4500 mAh Y un diseño Que se ve fino A excepción De la protuberancia De las cámaras Que como digo Está justificadísimamente Justificada Porque bueno Primero el sensor Y segundo la batería Así que Pero por lo menos No sé No te va a bailar la mesa Porque se ve que el módulo Literalmente ocupa Todo Pero todo El equipo Al menos A nivel de ancho 4500 mAh No lo repito más Y una carga Ultra Esto me lo noté acá Porque Ultra Dart De llama Realme Que es de 125 watts Se mamut Se marmota Se mamuta Esta capacidad De batería Con esta capacidad De carga rápida Yo estimo No dieron datos Porque en realidad Son filtraciones Así que habría que esperar El lanzamiento Para que Realme Diga en cuanto carga Pero estimo yo Que en menos de media hora Esta batería Tiene que estar Al 100% De carga De hecho El Moto G60S Que por acá te dejo la review Logró cargar completamente En una hora y algo Creo Una hora aproximadamente Con solamente 50 watts Y 5000 mAh De batería Así que este dispositivo Evidentemente Tiene que ser Súper rápido Habría que ver Como Realme Toma el tema De la disipación De calor Porque todos sabemos Que la carga rápida Suele calentar un poco Ahora Camaritas Tenemos Un setup Muy Pero Muy completo Muy al estilo Moto Edge Que tiene los sensores Justos Necesarios No hay marketing De ningún tipo Y no se guardaron Casi nada Bueno Se podría haber agradecido Un periscópico Porque en vez de un periscópico Tiene un telefoto Que no se sabe De cuánto es Pero estimo yo Que lo máximo Que se puede llegar En telefoto Sin ser periscópico Es de 3 aumentos Se desconoce La resolución De este sensor Pero Bueno Mayormente Se ocupan lentes De 8 megapíxeles Con apertura f2.2 Así que Vamos a esperar Igual aún así Cuando les confirme Con los delance Que De momento Según las dos páginas Que le di que una GSM Arena Y la otra es Sataka Que es en la cual Saqué el estimativo Del precio Que vamos a hablar después No dieron fecha de lanzamiento Pero voy a estar atentito a eso Como les dije El telefoto Es de 8 megapíxeles Según estimaciones Tiene que hacer 3 aumentos Pero lo importante Está en el sensor principal Que está Megamente confirmado Que es Un sensor De Sony Esto me lo noté acá Es un modelo nuevo Es el 766 YMX 766 Pero Sí Tenemos La mantequita Es un sensor Del tamaño De 1.1.5 Traducción Para los que no saben Mucho de fotografía Digo Por ahí sí saben Pero Más o menos No lo estiman Es un sensor Que tiene Más De media pulgada O sea Este número Básicamente Para Hacer la cuenta Sería 0.6 0.6 De pulgadas O sea Es más De media pulgada En 50 megapíxeles Teóricamente Por excelencia Tiene que ser Un sensor Muy Pero Muy bueno Que encima Se lo va a acompañar Con un gran angular Que también Es de 50 megapíxeles Y es apertura F2.2 Estamos Ante un completo Y verdaderamente Gama alta En el cual No se les catimó Casi nada Y eso no es la mejor parte Sino es que la mejor parte Es que según estimaciones El precio No va a superar Los 950 dólares Y digo 950 En realidad Porque el convertaje Según el precio estimado Es de unos 799 dólares Que pasado De dólares A euros Con Google Porque sí Más o menos lo pasé así Da unos 904 dólares Pero estimando Que a veces Puede llegar Un poco más caro O estimando Que bueno Por ahí No es realmente así Como se lo está filtrando Dije bueno Vamos a decir 950 para redondear Y la verdad Que está Perfectísimo Porque por ejemplo Samsung Seguramente El S22 Ultra Va a estar Más de 1000 dólares Entonces Este teléfono Parece estar Bastante tentador Al menos Para el mercado Internacional Habría que ver Para el nacional Argentina No hace falta Explicar nada Cuando uno dice Realme Argentina Esas dos palabras O Xiaomi Argentina Uno ya entiende todo Así que No sé qué va a pasar acá Pero Como les digo TechSale Undertaker TechStore Son páginas que Al menos por Undertaker TechStore Que tienen el mercado Que tienen el servicio De puerta a puerta Lo van a poder pedir No sé qué onda el precio Aún así todavía no se lanzó Digo No sé qué onda el precio Por el tema de Argentina Más que nada Internacionalmente Sé que no va a superar Los 1000 dólares Eso lo doy Por seguro Pero habría que esperar A ver qué onda acá Argentina La verdad es que Sinceramente a mí Si o no lo es Completamente sinceros Más allá de que Sí tiene el último procesador Tiene una pantalla muy piola Tiene unas cámaras excelentes Y una cara rápida Sin lugar a dudas Una de las mejores Vistas en el mercado En especial también Por la capacidad de batería El diseño de este teléfono A mí En lo personal Es uno de los que Más me gusta No sé a vos Pero dejame en los comentarios Haceme saber Qué opinas acerca de este equipo Adjuntando eso Obviamente mientras termino Este video Mientras vas dejándote Comentario Mientras ves El video sugerido Que por acá Está apareciendo Como en todos los videos Del canal Quiero que te suscribas Que le dejes un like Que actives la notificación Que te pases por las redes Abajo en la descripción Y de paso Si ves que te suscribís Y querés enterarte Sobre todos los videos Es muy importante Que te unas Al menos Al canal de Telegram En el cual te informás Sobre todo Y después si querés socializar Cosa que muy poca gente hace Yo también Así que tranquilos Vayan al grupo De Telegram Así que Habiendo comentado estas cositas Un video un poco largo Para hacer de filtraciones Nos vemos La próxima Tiene que ver